¡Eres un reño, Juanito! A mi playa nadie viene Estoy solo frente al mar Mi canoa, mi guitarra Y una red para pescar Por las noches yo le canto A mi brisa y al palmar Y a la luna que ilumina Mi tristeza y mi pena Esperando que se acuerde De vivir en el Señor Y dejar la playa sola Y reunirte con mi amor Oh, 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 oh canoa, mi guitarra y una red para pescar. Por las noches yo le canto a la brisa y al palma y a la luna que ilumina mi tristeza y mi pena. Esperando que se acuerde de mi vida en el Señor y dejar la playa sola y reunirme con mi amor. ¡Gracias!